Hola amigos, ¿qué tal estamos? Bueno, hoy hacemos un vídeo ya en el fondo tradicional porque vamos a hablar de qué os sugiero para proteger vuestro bolsillo porque como no hagáis nada, no tendremos nada, sino que no sois felices esa agenda 2030 que nos quieren meter, sí o sí, hasta la tranca. Vamos con ello, venda. ¡Suscríbete al canal! Si no haces nada. Estamos en una situación de estanflación o crecimiento con inflación. Muy peligrosa, una espiral de precios que nunca ha visto en España, desde hace más de 30 años. Esto no ha pasado nunca. Y la pregunta es muy sencilla, la que os lanza a todos. Como todos somos consumidores, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿hasta cuándo estamos dispuestos a pagar por las cosas? Y hago una pausa y lo voy a explicar con este bolígrafo que tengo aquí. Imaginaos que esto vale 5 euros a día de hoy. Y mañana son 6 y dentro de 15 días son 8 euros. Si yo lo que pago hoy por 5 lo pago dentro de 15 días a 8 euros, ¿qué mensaje estoy lanzando al mercado? Que estoy dispuesto a pagar lo que sea por este bolígrafo. Y esto no puede ser. Es decir, ¿estáis dispuestos a pagar lo que sea por lo que sea? ¿Estáis dispuestos a pagar por esto lo que os pidan? ¿Y vuestros ingresos están aumentando en esa proporción? La verdad que no, ¿no? Pues es por eso que os quiero decir que no podemos estar pagando todo, los incrementos hasta el infinito, hasta que ellos quieran. Bueno, habrá que cortarlo de alguna forma, ¿no? Yo creo, y a lo mejor es muy aventurado lo que digo, me podéis dar cera porque quiero que en este vídeo lo comentemos todos porque aquí, sobre todo en este vídeo, quiero que aportemos ideas, al igual que hicimos con el de dejarse para acabar o el del apagón que al final no fue y que ahora podría ser, pero de otro tipo, sino porque la gente no puede pagar la factura de la luz que se la corten, sobre los comunes de vecinos, y hay que cortarlo. ¿Cómo? Pues yo os lanzo una idea, y no soy economista, ¿eh? Si el problema ha venido de arriba a abajo, ahora hay que hacer que rebote esa bolota y vuelva para arriba. ¿Lo pilláis? De abajo a arriba. Han venido los incrementos desde las materias primas, han pasado por las fábricas, ha llegado a la gran distribución y a nuestros bolsillos en forma de incrementos de precios. Os voy a poner un ejemplo, que me ha patocado a mí de pleno, con la obra de Cantabria. Desde el... Al mes pasado, y algunas, desde el próximo 15 de abril, empresas que fabrican suelo, cerámico de grés, están aplicando, o van a aplicar lo que se llama la tasa energética. ¿Qué se resume? En que por cada metro cuadrado de compras de suelo, te meten dos euros de más por el incremento de la luz. O sea, un impuesto a todas luces revolucionario. Y si no, no hay. O si no, como ya nos anunció, van a parar fábricas este mes de abril. Y no va a haber producción. Y todo lo que salga ya después, veremos qué pasa y a qué precios. Insisto, hay que parar esto. Y la forma de hacerlo es pararlo en consumo. No nos queda otra. En todo lo que nos sea necesario, hay que parar el consumo. Es decir, lo siento, pero no te pago este boli a ocho euros. Lo pones a cinco o te lo comes. Si hacemos todos esto, en un primer instante, haremos popa al distribuidor, al comerciante amigo. Pero es ahora reaccionar y trasladar el problema al siguiente peldaño, al de arriba. Fabricante o intermediario. Y cuando llega el fabricante que de repente ya baja los pedidos en picado, entonces, al final, ¿quién se va a poner marrón? Aquel o aquellos que están especulando con materias primas. Llámese petróleo, llámese gas, llámese materias raras para hacer móviles, semiconductores o cualquier material para fabricar las cosas. Lo repito. Que baje la bola, cogemos la grieta de tenis y devolvemos la pelota para arriba. No queda otra, porque si no, nos va a tomar el pelo. En vez de pagar ocho euros por esto, pagaremos quince. Y lo pagaremos. Porque somos idiotas. No hay que hacerlo. Hay que pagar esto de alguna forma. Y bueno, y básicamente, quiero hablaros de unas permisas básicas. Ahora mismo no queda otra. Bueno, los que creéis que el Estado, que el gobierno te va a sacar de esto, ¡ay, alma de Dios! Alma de cántaro. ¿Qué tienes que ver? ¿Qué te queda por ver ya? El Estado, el gobierno es tu enemigo. No te va a ayudar. No te va a echar una mano o te la va a echar aquí, al cuello y a tu cartera. Que es lo que tienes que proteger ahora mismo urgentemente. Muchos, me consta, porque conozco casos cercanos aquí, en la ciudad de Burgos, gente que trabaja, que ya no llega a fin de mes y trabaja. Se le ha multiplicado el gas, pero bueno, la luz. ¿Cuánto os cuesta más la compra? Bueno, ya no hablo de la lucura que hay ahora mismo de comprar de aceite. Yo creo que nos va a tocar latinos que se vamos a sacar de nuevo nuestra vena pícara con el sistema y con el Estado. No, nos queda otra. Otra por mí es importante para no que estéis contagiados. Por favor, apaga la televisión, la radio, no consuma prensa escrita ni por supuesto sus medios digitales. Si ya nos lo han colado con la bichogénesis, pues con el conflicto de este país que empieza con la U, sí, con la letra U, nos están tomando el pelo. Eso sí, hay que ayudar a ese país pero yo, perdón, la invasión para mí está en Ciudad de Melilla. Preguntarles a los canarios o los Ciudad de Melilla cómo está la cosa. Y segundo, yo antes de ayudar a alguien que no conozco, yo ya sé aquí en Burgos o en Madrid en Vallecas que me están contando clientes las colas de alambre que hay y esto no se ve en esos medios que os he dicho antes, eso no se cuenta y de eso a que haya problemas en la calle por conseguir dinero o comida, estamos a esto. Pero de eso no se habla, pero hay que ayudar a ese país. No, ayuda a los tuyos, a los que están contigo en tu barrio que se ve gente que lo pasa mal. A esa gente sí, dale dinero. Segundo, no hacer caso a los llamamientos de acaparar comida que se va a agotar que te dejan comprar un litro o una garrafa de aceite, etcétera. No hagáis caso porque se prende que se rompan los estocajes. Hasta con la leche, el aceite, esto está todo provocado que no es casual. Por favor, bajaros del guindo, caeros del guindo, que no hay nada casual. Importantísimo, si el Estado es enemigo, ¿qué hay que hacer? Que el Estado o el sistema sepa cada vez menos de ti. Y para eso ¿qué hay que hacer? Fundamental. Yo sé que a muchos os gusta funcionar con los móviles para todo. Pues, hay amigos. Pues, no. Olvidar de pagar con el móvil, yo nunca lo he hecho. Jamás. Yo uso metálico. ¿Para qué uso las tarjetas de crédito? Solo para pagar la gasolina. Y poco más. Cuidado con las tarjetas. Con las tarjetas de compra de supermercados o de fertilización. Todo son para sacar patrones de compra tuyos. Formas de que tú funcionas. En fondo, en el fondo se hará más de ti. Para luego utilizarlo en su beneficio. Ellos te venden que todo es maravilloso, no llevas dinero encima. No hay que llevar. Pues no, pues yo lo llevo y no pasa nada. No pasa nada. Solo deje en el banco para pagar recibos de luz, el agua, lo poco que no te dejan pagar en metálico que hay que domiciliarlo o si tú calculas tienes un hace un un estadillo mensual de cuándo te pasan las en cada mes en qué día te cobran la luz el agua del agua la comunidad y bueno pues ingresas justo cada falta porque lo que hay que hacer sí o sí es sacar del banco tu dinero. Sí, sí, corre peligro. Ahora mismo en el banco no está seguro. Nos están contando esos medios de comunicación que he dicho que no veas que Rusia está a punto de quebrar. No, no, no te equivoques. El que va a quebrar va a ser tu país España. Rusia aún tiene recursos que tirar. Tiene muchos. España no los tiene. Hemos dejado que se produzca mucho fuera de España. Energía, alimentos, todo. Enhorabuena por nuestra clase política. No, no, no. Os doy algo para los siguientes. El banco central va a dejar de comprar muy poco la duda española. Va a comprar. Entonces, cuando no deje de comprarla pues el país corre riesgo y ya lo ha avisado un fondo con BlackRock que no que es el que maneja el cotarro pues entonces si corremos el riesgo de que entremos en quiebra o en default que se dice. Pero esto añadido con la legislación que han aprobado o están aprobando de la ley de soledad nacional por la cual el Estado se arroga la propiedad de disponer de bienes públicos y privados los tuyos como por ejemplo tus cuentas corrientes o tu pensión así está puesto. Por tanto vamos a mejorar vamos a ofrecer certidumbres en relación a los recursos que el Estado tiene o con los que el Estado cuenta en caso de que tuviéramos que repetir una situación que altere gravemente la seguridad nacional como ocurrió en la gestión de la pandemia. ¿Qué supone este texto normativo? Pues que vamos a conocer que el gobierno podrá conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos pero también los medios privados con los que cuenta nuestro país una vez se declara una situación de interés para la seguridad nacional y de este modo poder asegurar la movilización de los recursos de manera más eficiente. y además movilizarnos a las personas por esta gratis para lo que ellos quieran pues esto ojalá me equivoque y verdad esta vez si quiero equivocarme no ocurra nunca pero previene de la escura y el camisa no es traidor ¿y cómo hay que hacer esa retirada de banco de dinero del banco? Pues bueno yo no soy quien para explicarlo pero creo que veáis este vídeo de un canal de Instagram que se llama Cripto Oficial que os lo explica y lo escuchamos Muy buenos días a todos bueno muy feliz sábado vamos con el vídeo de hoy a hablar de un tema que todos me habéis preguntado por todos los lados que es el tema de ingresar grandes cantidades de dinero en cuenta de banco española bueno ¿por qué este tema es importante? nos suele pasar que a lo mejor queremos comprarnos un coche a lo mejor queremos tener dinero fiat porque queremos dar parte de dinero para una hipoteca o cosas similares bueno hay muchas formas de hacerlo pero voy a hablar de una que es muy sencilla que es muy básica y que pasa desapercibida tú puedes ir ahora a tu banco y por ejemplo imaginemos que tú tienes 30.000 euros en la cuenta en tu cuenta normal y corriente de fiat en España pues tú vas a tu banco y le dices que quieres sacar el dinero y entonces te preguntará bueno ¿para qué? porque son unos gilipollas que no paran de hacer preguntas todo el rato bueno pues porque prefiero tenerlo en casa no esto es muy peligroso porque luego cuando lo vayas a ingresar claro claro por eso me vas a hacer un papel que dice que a fecha de hoy retiro 30.000 euros en efectivo del banco me lo firmas y me lo sellas entonces te darán una bolsita precintada con tus 30.000 euros y tú te los llevas obviamente los usas para gastar en tu día a día no importa la clave está en ese papel ese papel cuando tú quieras en el año que quieras dentro de un año dentro de dos años dentro de tres años te va a dar permiso para que cojas 30.000 euros que vas a sacar de tu mundo cripto y los metas en efectivo en tu cuenta de banco sin necesidad de tributar y sin necesidad de decir nada ni explicaciones ni hostias así que ahora sabiendo esto quizás te interese plantearte alguna estrategia oye pues yo gasto todos los meses 2.000 euros bueno voy a aguantarme un poco y en lugar de ir sacando tirando de tarjeta o en lugar de ir gastando haciendo transferencias lo que hago es que me espero acumulo cierta cantidad de dinero en la cuenta y la retiro de golpe en efectivo luego voy a hacer lo mismo me lo voy a gastar igual pero ya tengo el documento es importante este documento y que sea una gran cantidad para que te lo firme y te lo selle el banco no una retirada por cajero de 300 de 400 de 500 no una gran cantidad que se considere que has sacado tu dinero para guardarlo porque no consideras que el banco sea un sitio seguro firma y sello del director del banco o de la persona responsable y ya lo tienes hecho este canal Crypto Spain Oficial en Telegram fundamental fundamental para este tipo de cosas yo yo lo voy a hacer más veces tenemos un riesgo de quebra en España no te anda mucho y como ocurra van a tirar de pensiones y depósitos y el sistema es tan seguro que tenemos de más tu lo que te vi yo ahí lo dejo más cositas hablamos de lo mismo para el metálico en tu día a día supermercado compras cercanas como mucho gasolina poco más porque al final estas tarjetas de crédito o de fidelización de compra sirven para establecer patrones de uso de compra de quien los usa es decir en el que super asocian un ticket a tu persona y bueno si tienes más compras con tarjeta pues tienen un perfil muy preciso de qué compras haces o si repites el pedido siempre en fin y luego lo usan para qué para cuando les interesa promover o no ciertos productos en su favor tenemos que conseguir que cada vez tengan menos información de nosotros porque si seamos el móvil eso es que os gusta el móvil para todo el para tú que sepáis que cada día saben más de ti tus obras bueno vamos a ver las medidas que yo creo habrá más seguro por eso queremos quiero abrir un debate de qué se puede hacer para mitigar este alta de precios en general los sueldos siguen igual aunque ya se han incrementado una mierda pero es que ese incremento no cubre ni de lejos todas las subidas es decir al final nos queda a final de mes menos dinero en casa a todos así que vamos a ver de qué forma podemos mitigar algo esto pues hay medidas que no tienen coste otras un pequeño coste y otras un gran coste pero yo creo que a la larga son las que más te van a beneficiar en cuanto medidas sin coste son de perogrullo pero hay que decirlas el tema de del coche de la gasolina pues los que tengáis que usarlo para trabajar ya podéis compartir el coche se han disparado al uso de aplicaciones de compacto y vehículo evidentemente por motivos obvios otra medida pues sus agresiones low coste dejados de utilizar los Repsol los BP de turno los grandes y cuidado con esto esto os digo ha pasado a que nos habla hace 10 días en Cantabria con las low coste ¿qué ha pasado? pues que la que iba tradicionalmente en Cantabria en Soma Off pues es la más barata entre Burgos y Torrela Vega en Burgos aquí solía echar yo en una de la marca Norpetrol una empresa local de Burgos provincial y normalmente ven a diferencia a favor de Cantabria de 3-4 céntimos por de abajo pues este último viaje que hemos hecho pues he repuesto de allí y entro y veo el precio 1.87 y me dio al ojo porque me parecía raro porque ya durante el viaje me había fijado en otros precios que por el camino y bueno pues lo eché me quedé un poco raro a la vuelta abro una página web de comparadores de precios de que te sacan los precios de toda España y de pasar de ser a 3-4 céntimos por debajo a 10 céntimos más caro que Burgos es decir han subido el margen de beneficio ¿es ilícito? sí ¿ético? pues yo lo dejo ahí abierto es decir que cuidado con las lucas que en concreto esta que os digo ha subido el margen de beneficio ya no es la más barata en ese trayecto ya no lo es por supuesto se han ganado un comentario en Google una reseña en Google muy negativa pues claramente ese puesto que ya no vuelvo más ganar a clientes cuesta tiempo pero perderlos en un minuto se mapan para hoy a ver para mañana el dueño el del sabrá pero de repente de 4 por lo bajo a 10 por encima en 15 días tú sabrás bueno pues eso es más más medidas que se pueden tomar que no cuesta dinero pues en casa la temperatura regular la 21 grados yo aquí estoy la 24-25 grados y me sobra calor me sobra calor y tengo la mitad de grados apagados en fin pues podría bajarla pero es que tengo que cerrar más y poco más se puede hacer medidas de poco que no cuesten dinero poco más poco más son medidas de corto plazo porque si esto sigue subiendo si este boli como decía antes sigue subiendo el precio pues evidentemente llega un momento que ya ya no por gusto como decía al principio ya vamos a consumir ya el coche no lo vas a tocar aquí os pongo ahí arriba ese vídeo que hicimos en diciembre que por la gracia se está cumpliendo que se llamaba viajar se va a acabar y vamos camino de eso vamos con las medidas que si suponen desambulso económico vamos a hablar de las medidas de menor coste y las de calado que para mí son las principales bueno evidentemente tenemos que comer es un producto básico de prenecesidad pues evidentemente si queréis seguir comprando en el super de toda la vida de toda la vida digo no el del barrio sino la marca pues la marca blanca hasta la fecha es más barata pero os repito ojo comparado bien no sé a qué pasa con las low cost de gasolina que por ser marca blanca también incrementa los precios no incrementa sino que la diferencia con algo de marca ya no sea tanto sino que esté en casa a la par o sea cuida con esas cosas yo os diría que intentéis comprar al tendero de vuestro barrio que el tendero se quede en vuestra zona porque cuando compramos a una marca como Mercadona Alcampo el tendero 24 horas ha volado de España casi vuelvo a repetirlo no uséis tarjetas de compra o desfiles de excepción no deis más información a esas empresas porque juegan con ellas en su favor no en el tuyo yo ya lo digo más veces a partir de aquí a partir de aquí el resto de productos el resto de productos que hay que hacer pues si no son necesarios cerrojazo lo explica al principio del vídeo hay que parar el consumo lo que no sea necesario ejemplo que ya el fin de semana y bajabais a tomaros unos vinos unos cacharros o de potes tres veces pues de tres paráis y bajáis a una el resto lo hacéis en casa en cuanto servicios cosas si podéis esperar esperad si os sube el precio decid que no decid que no y si es una inversión de calado no de nada decir algo que merezca la pena si no tenéis el dinero no compráis algo de mala calidad lo ahorráis y esperáis también os como consejo porque comprar algo malo o algo guarro como dice mi amigo José Luis Tejero de Uri de Televisión al final os sale caro lo barato es lo caro siempre pero ahora mismo yo creo que la prioridad es quieto parado prudencia sobre todo porque están dando plazos de ejecución de cosas a tres meses vista o más y tal como está el patio de la economía del empleo y la inseguridad y estabilidad de las empresas en tres meses después quedas sin trabajo y no poder ejecutar o pagar esos cartas comprometidos como sea un coche es el caso más evidente coche no compréis seis meses vista ahora mismo para mí es una eternidad visto como están las cosas pueden ocurrir muchas cosas en seis meses en tu vida personal en la económica en la de trabajo entonces cuidado cuidado así que os digo que de momento a esperar a guardar en la bolsa en la buchaca como dicen los catalanes por si acaso vienen mal dadas que ya están vienen mal dadas cuidado que más medidas se pueden tomar esas ya cuestan más dinero pero al final yo creo que las que hay que más que gastar invertir y que te van a dar a la larga una estabilidad o por lo menos que te afecte menos posible el tema de las subidas de la energía y al gas una idea básica que si tienes que saber lo que más cuesta o lo que más gastas en tu casa es por calentarla si, si el mayor gasto de dinero o energético es calentar tu casa entonces donde hay que invertir donde hay que gastar me quedo con invertir pues lo que se llama mejorar la movilidad térmica de tu casa es decir ventanas aislar muros muchas fachadas de burgos antiguas están poniendo este tipo de fachadas se llama SATE para que evitemos pérdidas de calor de que me vale calentar la casa con lo que sea si es que la pierdo por la ventana por el tirador de la persiana por la caja de la persiana o porque están o que están tengo un cristal no un cristal doble tengo un cristal único en fin todo el calor que metamos que por favor no lo perdamos porque si no estamos tirando el dinero a partir de ahí que hay más hay que hacer a mayores si se lo tienes solucionado o no tienes remedio yo empezaría por ahí en aislar tu casa a partir de ahí hablamos ya de cómo la calentamos porque si la calentas pues te va el calor pues tiene que ir por la basura pues básicamente yo les voy a hacer un mensaje y suena muy radical hay que desacoplarse o quitarse el gas o el diésel de las calificaciones hay que desaparecer ese modelo está acabado ese modelo es una ruina lo estáis viendo en vuestra factura mensual ¿a dónde vais con eso? a que al final tenéis problemas en casa de dinero de ahorros follones en casa y estamos vendidos a un gas o un diésel a una gasolina cuyo precio se fabrica artificialmente fuera de España estamos pagando carísimo y nuestra clase política no está haciendo nada ni va a hacer nada por supuesto porque esto les interesa dentro de esa idea de que intentad quitaros del medio el gas y la caldera diésel yo os diré lo siguiente ¿qué alternativas hay a eso? las hay son la aerotermia y la aerotermia son dos tecnologías cuyo coste de manera prima es este cero ¿qué es la aerotermia? por si no lo sabéis pues es un sistema por el cual una máquina extrae la humedad del aire ambiente de la calle y se transforma esa humedad en calor de una bomba de calor para producir calor algo caliente sanitario que se dice y en verano si tienes suelo caliente si tienes suelo caliente te enfría el suelo y la geotermia la geotermia es un sistema que perforamos el suelo hasta buscar calor del suelo problema que no sabemos es que tenemos que excavar 20, 100 o x cientos de metros y con el tiempo esas cavaciones el tubo que se mete hay que cambiarlo y por lo cual puede costar dinero yo iría a la aerotermia que sepáis que se puede colocar en comunidades es decir puedes hacer una estación comunitaria como individual y también y también se puede utilizar con granaderes como tenemos todos en casa es decir lo ideal es con suelo radiante pero hay que hacer obra en casa en mi caso es como es obra nueva ya está previsto pero se puede utilizar también con rayadores lo que pasa es que la energía a usar es el doble pero bueno pero por lo menos en la materia prima nos cuesta cero si esto lo combinamos con esta eración solar de autoconsumo pues podemos obtener unos ahorros de energía de la máquina de funcionar la máquina de un 60% digo 60% y si hay excedente de energía en verano que no se utiliza pues eso lo utilizamos para la energía de ascensor las luces y si lo hacéis ya muy bien en la comunidad de propietarios podéis incluso repartiros la energía que sobra para vuestras casas son inversiones de calado pero con miras a largo plazo no a corto plazo es que no nos queda otra y en este caso si en tu comunidad en tu casa la caldera ya tiene unos años yo os diría que os lo planteéis por lo menos haced los números porque ahora mismo el problema es que el gas está disparado y nadie garantiza que baje de precio a los niveles de hace un par de años nadie y recuerdo que vuestro sueldo no ha subido ni de lejos lo que ha subido la energía ¿qué puede ocurrir si hacéis una empresa de tipo? pues que probablemente puedes tener el dinero o no puedes tenerlo ¿que lo tienes? perfecto emplealo ¿que no lo tienes? pues bueno mi consejo si hay que pedir dinero prestado no pidáis dinero a una entidad financiera a un banco por favor intentad evitarlo ¿último recurso? sí pero la primera opción no consejo que hay que hacer lo que llaman los ingleses las tres F los friends los fools a la family los tontos los amigos y las familias de buscar dinero en un entorno cercano más cosas donde tenéis que ahorrar dinero y lo digo en clave lo me tenéis todos si tenéis que hacer reparaciones reparaciones en casa yo qué sé fontanería que la persona no baja y tiene que agarrar la luz el electricista pues pago metálico ya me entendéis no explico más lo me entendéis todos ¿no? pues eso jamás permitáis que ocurra que se instale que se instale una empresa como Movistar esto la instalación de autoconsumo ni de Repsoles ni de Asibedrolas ni oportunistas como Telefónica porque estos quieren a cambio que estéis de por vida atados con ellos lo pondrán muy barato seguro seguro pero al final quien los instala es una empresa subcontratada que no son ellos que se comen el marrón y cuando tengáis un problema veréis mi consejo es ese no lo hagáis no compenséis energía al sistema hay mucho papelero por medio mucha burrocracia cuidado es mejor inyectar cero o si os sobra energía la almacenáis con una batería las 6-2 kilovatios de Pilontech son muy baratas la almacenáis así de noche la gastáis pero al final si compensáis os van a pagar una mierda y básicamente eso porque yo lo que digo es que tenemos que pagar el consumo que esa pelota rebote y vaya para arriba porque es que si no pagaremos esto a lo que ellos digan y al final nos tienen en sus manos yo creo que por ahí va lo importante pues yo quiero que hagamos un debate en comentarios a ver que opináis de todo esto que opináis porque seguro que me he dejado cosas en el tintero seguro pero las medidas importantes son las que cuestan dinero ya sé que no todos estáis para gastar lo estoy pasando mal que el dinero no llega para fin de mes y es muy trágico de lo que está pasando pero de esto la tele no está hablando yo solo me quedo con un dato que os lo he dicho antes que un cliente me dijo que es conductor en Vallecas de autobuses de todos los días veo colas pero colas de horas para comer y para rosas de comida en Caritas y en parroquias y de esto en la tele no se está hablando en absoluto en absoluto pues chicos me sentí obligado a hacer este vídeo insisto quiero que habéis comentarios a ver qué opináis de todas estas cosas porque nos va en el bolsillo en ello lo repito el Estado es tu enemigo el gobierno es tu enemigo no penséis que te va a salvar tenésme equivocados bien aporto a nosotros están buscando porque ya el plan está ya marcado desde hace tiempo y son títeres de un poder que está muy por encima de ellos a ellos también se van a quitar de medio al final van a quedar pocas empresas las grandes aquí hay que quedarse el pequeño comercio la pyme y el trabajo de aquí a unos años veremos cómo está el nivel de paro por eso os digo que cabeza prestigiar el consumo lo que podáis mide todo lo que gastéis porque esto no ha hecho más que empezar y no culpemos a la a la conflicto de este país que empieza por un porque ya son los metros de precio empezaron el año pasado con lo cual no nos toméis el pelo que estemos ya muy controlados quizás engañéis a algunos pocos pero cada vez que engañáis a menos gente y bueno con este vídeo con este este vídeo largo pues me despido espero contar cosas más bonitas y positivas en el futuro pero por lo menos ojo cautela previsión y proteger el bolsillo esa era la prioridad así que chicos subíos al canal hazme gusta y quiero comentarios de este vídeo adiós 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 de este vídeo